Bueno, acabamos por desarrollo Va todo de 10 Un viento Bueno, ahí hicimos la quebrada de Aza Vamos de 10, vamos por desarrollo Acá va a manejar ahora el segundo copiloto ¿Estás bien o un poco más o menos? Así que vamos todos de 10 Para los que recién se enganchan Salimos de Tandil Cargamos las colmenas allá Y vamos rumbo Rionegro A la Patagonia Argentina Vamos a llevar nuestras colmenitas Para hacer polinización de frutales Así que para eso hacemos la movida De las colmenas Y núcleos Y núcleos, ¿no? Vamos en busca de De reproducir nuestros núcleos Nuestras colmenas muertas Y de hacer crecer nuestras abejas En primavera A ver que no va a prontaje de Almería A ver que no va a prontaje de Almería acá Ya por el otro día nos enteramos que el psicofísico Ya a partir de ahora lo va a hacer cada dos años Cada uno Sí, la charla Así que mirá que nave que hay ahí Alta mecha esa La charla, sí Así que zafamos ahí Ahora cada dos años todo, ¿no? El médico Y el cozo Bueno, por lo menos hasta 45 A ver si alcanzamos hoy la temperatura ahí 4 grados No 9 9 grados Un viento impresionante Las 11 y media Las 11 y media de la noche Todavía nos quedan unos 500 kilómetros más para viajar 570 Vamos a la ciudad de Chuelo Chuelo Muchos apicultores acá de desarrollo también, ¿eh? Muchos apicultores acá de desarrollo Muchos colegas conocidos Les mandamos saludos Que siempre nos comentan los videos ahí Son conocidos de años Ya que hace años que viajamos todos para allá Cursamos la ruta Ya que nos conocemos todos acá Así que Saludos para también ahí Para los apicultores de desarrollo Y bueno Ahora me voy a costar un ratito yo Acá mi compa le va a dar hasta Bahía Más o menos son 200 kilómetros Y bueno Vos fijate Lo último para dormir Pero a mí no me llamé Y lo bueno Vamos tranquilos más La onda llega Mirá el viento Mirá como se mueve la bandera Que terrible viento ahí Bueno Vamos a costarnos ahí Vamos a mostrarle un poquito acá La onda de desarrollo Más adelante le mostró Bahía O Dorregos hermoso Que se debe estar volando todo En Bahía Vamos a tener que bajar con los garnets Sí El carnet para el DTS Y no se nos vuela Chao Recién paramos a mirar las gomas Ajustar las gomas ahí Que habíamos cambiado Del eje Miramos todo lo que habíamos tocado ahí Venía todo de 10 Venía todo de 8 reglas No tendría por qué pasar nada Así que Eso está todo joya ahí Ya miramos los hunchos Después de unos kilómetros Siempre Lo mejor es parar Mirar Tantear las gomas Y más si las estuvimos moviendo Así que Eso Bueno y hasta acá llegamos ¿no? Con el carnet vencido Hasta acá llegamos Con las cosas vencidas Listo Un saludo para la policía Acá de Arroyo Hay que estar bien con todo La gente Los señores oficiales Y ahora Ahí a Blanca Mirá el jacaré Mirá cómo viene el jacaré Mirá bro El jacaré viene Achando facha Viene bro Si no más Bueno acá Más o menos Los pozos El viento sigue Si no Viste lo que La agarró ahí Antes de llegar Los olivos 60 Si Se viste a ver Se quedó en 60 Y chavos Pudimos De Yapa Justo hoy Que venimos más altos Se nos ocurrió Chavos la fila más Del peor día Al viento Bueno acá estamos En la zona Del chiquero Bahía Donde Todos los camiones Descargan Donde hacen playa Para ir al puerto Ya mirá Está lleno Está Mirá Lleno 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 Está Y así también Está Mirá Hecho Pelota Está No arregla Nada Este hijo De puta Hecho Re Pelota Está Buena moto Unos matecitos Mirá 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 Los pozos Que hay Lle Ahí está No pasa No tocó a bocina Porque ahí pasó Tocó a bocina Si No sé Que tocó a bocina Colega Acá Vaya Mierda Que pasa Colega Que saluda Tanto Le mandamos saludos Yo veo que hay algunos Que miran los videos Nos pasó Hace un rato Nos tocó a bocina Bueno Si miras los videos Que nos pongas En los comentarios Bueno Le mandamos saludos Entonces Le mandamos saludos Porque nos pasó Ya Venía haciendo señas Allá atrás Ni siquiera No alcanzamos A mover la lona De donde era No Bueno Vamos a poner Las cuavitas Para que nos matec Mirá Mirá Como está esto Qué desastre Chabón Qué hora es ¿Vamos a chiquero? Sí Mirá Hoy está más lindo Para entrar El chiquero Que Para producir miel Otra La pura señalosa ¿Sí? Sí Sí Un Ford Tío Estamos nosotros Acá No nos... No hacían La poli Porque este camino Acá se pone Heavy, heavy Heavy, heavy Se pone Acá nos robaron El bolso Nosotros Nos quedamos Sin ropa Acá Terminamos Pasar la vía Veníamos andando Así Con la chapa En el náutro Dice Eh No dice Tenés dos Tenés dos En la caja Dice Cuando paramos Resulta que no había Afanado los bolsos Un bolso Porque el otro Estaba atado Con un zuncho Lo habíamos vuelto Con un zuncho Y no le alcanzaron Tironía Las veces Que me han querido Robar acá Y ahora La pusieron policía Ya está mucho más Más tranquilo Aparte arreglaron Acá estaba todo roto Entonces tenía que ir Si o si despacito Bueno Hoy paramos Mirar Todo Obviamente El viento acá Ya es Es bien Del sur Creo que va Todo de 10 La masita La que nos vamos a comer De 10 ¿No? Espectacular Mirá Joyita Ahora vamos a mirar Cada rato Ahora vamos a mirar Cada rato Cisterna Va bien Venimos agarrando rama Agarramos ahí arriba Pasado De todo ¿Esto también Minijoya? Si Bien Viene bien negrita Está bueno eso ¿No? Bien negrita Si Si Bueno Estamos Joyita Estamos Listo Vamos Vamos El tipo como regular Eh mirá el tipo como regular Eh mirá el tipo como regular Y hasta tira Tira un Tira un pentecito ahí Medio Medio timidor ¿No? Pero bueno Por lo menos lo tira Bueno Ahora se va a costar el compa ¿Sabes donde tenés que descargarlo no? Si 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 Bueno te agarramos vos que yo A ver como te la descargo Llamame mañana Ahí estamos Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Papá Tira medio de bajito ahí ¿Cuál era de 40 minutos? Ta Para Em 겠 Tira Tira Si Y Tira 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 Te Tira 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 ¡Gracias! Llegamos Un viajecito espectacular Lo dejo un cachito ahí Un viajecito espectacular Todo de 10 El ejército ahí Bueno Íbamos a descargar otro lugar Y tuvimos un problema Íbamos a descargar otro lugar Y resulta que llegamos Y un terrible terraplén de tierra Y no pudimos pasar ¿Y qué pasó? ¿Qué hablábamos ayer? Sí, de que cruzábamos el loco que era Jetta ¿Vieron? Y siguen pasando cosas Menos mal Por lo menos no pasó nada Un loco que es Jetta Y justo vamos a ese lugar Tuvimos el viaje anterior, lo fuimos a mirar todo Estaba espectacular, íbamos a descargar Ya un lugar que descargamos ese año Y ahora llegamos Un terrible terraplén de tierra No sé qué habrá pasado Y llega una zanja Todo medio raro Pero bueno, el tema es que no pudimos descargar Así que hasta que no mueven ese terraplén de tierra No las podemos descargar ahí Así que bueno, las vamos a descargar acá en este campo Y después las vamos a llevar para allá ¿No? Venimos, vale Las vamos a llevar Cuéste lo que cuéste, las vamos a llevar ahí Porque es un lindo lugarcito Super Super, este viaje fue super, eh Super, fue un viaje super Un viaje super Espectacular De Jappa venimos Es que rompiendo rama por todos lados Venimos, rompiendo rama Mientras no cortemos los cables Como corté internet yo a la vecina Por el silo Como 4 metros y pico venimos Chau ¡Viva la vida! 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 Ya sufriste cosas mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy, cuando anochezca. ¿Tú es que de dónde trajo hasta aquí, con un cuerpo abriendo de luz? Y aquí gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir, claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble corred, el de simular, no querés girar, mani atado. Quieres combinar, y arremolinar, oh no.